Equipo En este módulo estudiaremos las partes del equipo que deben estar preparadas para las inmersiones profundas. Aprenderemos más sobre los reguladores y descubriremos la utilidad de la barra de descompresión y del cabo de descenso. Equipo de buceo para inmersiones profundas Para realizar una inmersión de buceo profundo debes adaptar el equipo a las nuevas exigencias. Probablemente el que tienes ya sirve, pero es necesario asegurarse. Durante una inmersión de buceo profundo podrías traspasar una termoclina, una superficie de separación entre dos capas de agua de diferente temperatura. El traje que utilices debe ser adecuado para la temperatura del agua del fondo, no para la de la superficie. Además, a gran profundidad los trajes mojados sufren una compresión mayor, perdiendo, además de flotabilidad, parte de su poder aislante. Durante las inmersiones profundas, a bajas temperaturas, el uso de un traje seco puede ser una buena solución. En este caso es recomendable recibir un entrenamiento especial como el curso buceo con traje seco PSS. Al descender, la reducción del volumen del equipo producirá una disminución del empuje positivo que habrá que compensar con una mayor cantidad de aire en el chaleco compensador. Por eso, hay que llevar un chaleco con un volumen suficiente para compensar el empuje negativo extra. Conforme aumenta la profundidad, aumenta el consumo de mezcla respiratoria, por lo que la botella que utilices debe tener una capacidad suficiente para garantizar la autonomía con un buen margen de seguridad. En general, las botellas de 15 litros son una buena solución. Se recomienda usar una conexión DIN que proporciona una fijación más fiable de la segunda etapa a la grifería protegiendo la junta tórica. El manómetro sigue siendo el elemento fundamental para medir el consumo. En inmersión, se debe consultar el manómetro con frecuencia para evitar el riesgo de quedarte sin mezcla respiratoria. Las técnicas de navegación subacuática utilizando una brújula forman parte de la formación obligatoria del curso de buceo avanzado PSS. Por eso, debido a la importancia que estas técnicas tienen en el buceo profundo, durante la tercera inmersión en aguas abiertas de este curso, harás ejercicios de navegación a gran profundidad con la brújula de buceo. Durante las inmersiones profundas deberás llevar también una linterna de buceo que es necesaria en este tipo de inmersiones. De hecho, la linterna de buceo es la única herramienta con la que puedes compensar la absorción selectiva de colores y la reducción de la luz natural. El ordenador es una herramienta obligatoria para el curso Deep Diver PSS. La profundidad es un factor limitante de la duración de la inmersión. El uso de un ordenador de buceo te permitirá hacer inmersiones más largas bajo la curva de seguridad que si estuvieran programadas con tablas, sobre todo si son repetitivas. El regulador reduce la alta presión de la mezcla respiratoria contenida en la botella, que varía conforme pasa el tiempo, a la presión ambiente que varía según la profundidad. Todos los reguladores son de circuito abierto, es decir, la mezcla una vez inhalada se exhala en el agua. Los reguladores son dispositivos a demanda, es decir, suministran la mezcla únicamente si el buceador la pide y se adaptan automáticamente a los cambios de profundidad. Los primeros modelos eran de una sola etapa. El desarrollo técnico nos ha traído los reguladores de dos etapas que ofrecen mayor facilidad para respirar porque el último salto de presión tiene lugar justo delante de los labios. La función de la primera etapa del regulador es reducir la alta presión de la botella a una presión intermedia, en el latiguillo, que difiere en un valor fijo de la presión ambiental. La segunda etapa del regulador reduce la presión intermedia a la de ambiente para poder respirar sin esfuerzo. La primera etapa Existen dos tipos de primera etapa, a membrana y a pistón. La principal diferencia es que el mecanismo de reducción de presión por membrana, al contrario que el de pistón, opera en seco. En una primera etapa a pistón, la presión ambiente se transmite al mecanismo de reducción de presión, directamente mediante el agua que entra en su interior. En cambio, en una primera etapa a membrana, la presión ambiente se transmite a través de una membrana, debido a su deformación. Por este motivo, las primeras etapas a membrana son preferibles cuando se bucea en agua con partículas en suspensión. Así, al quedar fuera del reductor no pueden dañar el mecanismo o interferir en su correcto funcionamiento. Válvulas, downstream y upstream. El paso de la mezcla respiratoria de la primera a la segunda etapa del regulador se realiza mediante la apertura de una válvula que puede ser del tipo downstream o upstream, dependiendo de la dirección de apertura de la válvula respecto al movimiento del flujo. Una válvula será downstream si, para abrir el conducto, el obturador se desplaza en la dirección del flujo. Si para abrir la válvula el obturador asciende en sentido opuesto a la dirección del flujo, se le llama upstream. La ventaja de una válvula downstream es que, ante un exceso de presión, se abre, liberando el fluido. Por eso, todas las válvulas de seguridad son del tipo downstream. La desventaja es que la fuerza provocada por el empuje de la alta presión sobre el obturador varía conforme la presión de la botella disminuye, afectando al funcionamiento. Por eso aparecieron las válvulas compensadas. Válvulas compensadas En todas las válvulas se produce una fuerza que actúa sobre el obturador por efecto de la alta presión. Presión que disminuye a medida que la mezcla respiratoria es consumida por el buceador. Para reducir el esfuerzo de apertura y su dependencia de las variaciones de presión, surgieron las válvulas compensadas, que están diseñadas de manera que la presión que empuja sobre la cabeza del obturador empuje también sobre la base del vástago de la válvula en dirección contraria. Para ello se crea una cámara de compensación, que lleva al extremo opuesto del vástago la misma presión que existe antes de la válvula, que se aplica sobre un área del émbolo igual a la sección del paso de la mezcla. Existen dos formas de comunicar ambas partes de la válvula, o bien mediante un conducto externo o mediante uno interno, que es lo que encontramos habitualmente en los reguladores. De esta forma se consigue que el esfuerzo de apertura dependa únicamente de la fuerza del muelle. Cuando las dos superficies sobre las que se aplican las fuerzas axiales son las mismas, se dice que la válvula está totalmente compensada. Si son diferentes, el esfuerzo de apertura varía con el valor de la presión alta. Por ejemplo, si la cabeza del vástago tiene un área más pequeña que la sección del paso de la mezcla, la válvula se denomina parcialmente compensada. En el caso contrario se le llama sobrecompensada y el esfuerzo de apertura se reduce cuando la presión alta disminuye. La segunda etapa La segunda etapa es desde el punto de vista del funcionamiento mucho más sencilla que la primera. Se trata de un simple regulador de presión a demanda que trabaja con una presión diferencial constante, es decir, que convierte la presión intermedia de la mezcla respiratoria en presión ambiente. El corazón de la segunda etapa es una válvula downstream. El cierre de la válvula es un émbolo que consta de un obturador montado en un vástago que cierra contra un asiento por la acción de un muelle. Respirando, deformamos la membrana que activa una palanca. Esta aleja el émbolo del asiento y deja pasar la mezcla respiratoria. Cuando dejamos de coger aire, la membrana vuelve a su posición original y el muelle empuja el émbolo contra el asiento, cerrando el flujo de aire. También se puede usar una válvula compensada en la segunda etapa. Utilizar una válvula compensada permite reducir enormemente la fuerza del muelle que cierra el émbolo, disminuyendo por tanto el esfuerzo inicial de inspiración. Además de compensar el émbolo de la segunda etapa, con el tiempo se ha visto que una segunda etapa con caudal regulable resulta muy eficaz para inmersiones profundas. Correctamente calibrada, la segunda etapa del regulador debería suministrar aire a flujo constante en superficie con el mando de ajuste aflojado y cerrar el flujo cuando esté bien apretado. De esta manera, cuando se desciende a bastante profundidad, se puede aflojar el mando del regulador y reducir la resistencia inspiratoria al mínimo. Subiendo, se puede volver a apretar el mando para contrarrestar la tendencia al flujo constante de la segunda etapa. Al hablar de esfuerzo inicial al inspirar, nos referimos al esfuerzo necesario para abrir la válvula de la segunda etapa. El esfuerzo siguiente, necesario para mantener la válvula abierta, es siempre menor que el inicial, debido al flujo laminar del aire que se opone al cierre del émbolo. Mucho más eficaz es el llamado efecto Venturi o efecto eyector. Dirigiendo el flujo de aire dentro de la boquilla, se obtiene después de la válvula una presión ligeramente superior a la presión ambiente y antes de la válvula, en el cuerpo de la segunda etapa, una pequeña depresión que ayuda a mantener la membrana hacia adentro. De esta manera, el esfuerzo inspiratorio se reduce casi a cero. En algunos de los primeros modelos Venturi, bastaba un gesto accidental para disparar el flujo constante en el regulador. Para reducir este efecto, los fabricantes han diseñado limitadores de depresión que introducen obstáculos en el trayecto del aire. Otra solución es la del tubo de derivación externo. En la práctica, el aire pasa de la válvula de la segunda etapa directamente a la boquilla mediante un tubo auxiliar, tubo de derivación, manteniendo la cámara de la segunda etapa casi totalmente en depresión, reduciendo notablemente el esfuerzo inspiratorio. Siempre con la intención de minimizar los esfuerzos respiratorios, se ha aplicado a los reguladores un elemento muy conocido en mecánica, el serbomando. Es un mecanismo capaz de realizar una función determinada tras haber recibido la señal apropiada. En una segunda etapa servoasistida, la depresión creada por nuestra inspiración utiliza la presión intermedia para abrir la válvula. Simplificando, podemos decir que en lugar de abrir la válvula de la segunda etapa, nuestro esfuerzo inspiratorio inicial se usa para abrir una válvula muy pequeña, de manera que el esfuerzo inicial se reduce al máximo. Una de las razones por las que es importante el sistema de compañeros es que te evita llevar una reserva de aire de emergencia. En caso de tener algún problema, puedes compartir con tu pareja su mezcla respiratoria. En el curso Open Water Diver PSS, aprendiste que existen distintos equipos autónomos de emergencia. Estos pueden depender de tu pareja, sistema de Octopus o integrado en su chaleco, o ser totalmente independientes, botella auxiliar. Un sistema útil en el buceo profundo es el uso de un segundo regulador totalmente independiente del principal. En este caso, se requiere una botella con grifería doble. En el segundo grifo se monta el regulador de emergencia a disposición de tu compañero. El latiguillo de este regulador debe ser suficientemente largo y a ser posible de un color que permita localizarlo fácilmente. Cuando haces inmersiones profundas recreativas, una eventual emergencia por un fallo en el regulador o por quedarse sin aire se complica por el hecho de tener que realizar un ascenso desde cotas tan profundas. El uso de dos reguladores independientes es seguramente preferible al sistema de Octopus. De hecho, algunas primeras etapas pueden tener un flujo de aire insuficiente para facilitar una respiración cómoda a dos buceadores a la vez. La utilización de dos reguladores independientes también te permite gestionar otros percances. Por ejemplo, en caso de tener flujo constante, simplemente hay que cerrar el grifo en el que está montado el regulador defectuoso y respirar del otro. Los protocolos de uso del equipo de emergencia no están universalmente estandarizados, por lo que cuando vayas a bucear con un compañero nuevo es importante que antes de la inmersión tengáis clara la ubicación de la segunda etapa y establezcáis la forma de usarla. Equipo de apoyo Durante las inmersiones profundas es bueno utilizar un equipo de apoyo. Empecemos por el cabo de descenso. Una cuerda bien tensa que vaya desde la superficie hasta el fondo con un peso de unos 5 o 6 kilogramos. El diámetro de la cuerda debe ser adecuado, ni muy pequeño ni muy grande, porque a pesar de ser más cómoda sería más difícil de manejar. Debe tener una longitud aproximadamente 2 metros menor que la profundidad del fondo para que quede bien tensa y evitar que el peso se enganche en algo o dañe el fondo marino. El cabo de descenso te permite, sobre todo, alcanzar con facilidad el fondo del mar y controlar mejor el descenso y el ascenso. Como ya sabes, bajar y subir demasiado rápido puede conllevar riesgo de embolia, hega o varotraumas. El cabo de descenso es cómodo para mantener la velocidad adecuada. Si te parece que subes demasiado rápido, puedes usarlo para parar y ajustar la flotabilidad. El cabo de descenso es útil también para mantener el contacto con el compañero, ascender o descender con poca visibilidad o en el azul, evitar ser arrastrado por corrientes fuertes y mantener la profundidad durante la parada de seguridad o una descompresión de emergencia. El cabo del ancla también puede ser utilizado como referencia para el ascenso o el descenso, pero al no ser perpendicular al fondo, las oscilaciones provocadas por las olas que mueven la embarcación la harán oscilar verticalmente, resultando aún más difícil mantener la gota. No obstante, el cabo del ancla es útil en presencia de corriente fuerte. En muchos casos, para la parada de seguridad o de descompresión de emergencia, es muy útil el John Line, que te permite eliminar las oscilaciones provocadas por el movimiento de la embarcación. El John Line te permite hacer la parada de seguridad lejos del cabo del ancla sin ser arrastrado por la corriente. Y es también muy útil durante una parada de seguridad normal en grupo para alejarse de la multitud de buceadores que están agarrados a la línea con la mano. Otro equipo importante es la barra de descompresión, una barra bien lastrada a 5 metros de profundidad. Su propósito es proporcionar a los buceadores una referencia de la profundidad a la que hacer la parada de seguridad o una parada de descompresión de emergencia. Por lo general, de la barra de descompresión se cuelgan plomos con mosquetones a disposición de quien no pueda mantener la profundidad. Durante una inmersión profunda de la embarcación se cuelga una botella de emergencia a 5 metros de profundidad con manómetro y al menos dos segundas etapas. Generalmente está colgada de la barra de descompresión o sujeta a la parte superior del cabo de descenso a disposición de quien la necesite. La grifería de la botella debe estar cerrada pero con presión en la boquilla. La botella de emergencia debe contener aire si todos los buceadores bucean con aire o una mezcla Nitrox con un porcentaje de oxígeno igual al más alto utilizado por los buceadores en inmersión. Esto permite seguir utilizando los datos del ordenador de buceo ajustado en modo Nitrox aunque durante la inmersión hayas usado un porcentaje de oxígeno más bajo. En el próximo módulo aprenderás a calcular el consumo y la autonomía y a respirar a gran profundidad. También estudiaremos qué es la hipercapnia y la narcosis por nitrógeno y cómo evitarlas o resolverlas. ¡Hasta pronto!